Pregunta a Melisa, es una pregunta obviamente fuerte, pero quiero que me la respondas porque creo que es importante. ¿Tú, Melisa, amaste sinceramente a Guti? Sí, sílvame. Y este lunes que nosotros vivimos, donde él vino a contar, donde él buscó a la producción y estuvo acá y nosotros le abrimos la puerta y nos dio esta versión. Tú sabes la verdad, luego él te confesó la verdad de las cosas. Así es, después me confesó. Mintió. Me contó. Y mintió. Me mintió. Te mintió. Nos mintió. Nos mintió. Nos mintió a todos. ¿Por qué tocamos ese tema acá ahorita? Porque ese programa es un programa donde las cosas de verdad las vivimos de verdad. De verdad. Somos sinceros en todo. Y el señor Carrera ha involucrado a ese programa al venir a buscarnos y al querer dar su versión. Bueno, mañana vamos a hablar por última vez de este tema. Acá se queda mañana ya esta situación. Los queremos mucho. Esto es guerra. Nos vemos mañana. Adiós. Bye, bye.